Buenas tardes amigos y amigas, nos encontramos aquí en el Colegio Nacional Rocafuerte, el Conaro, con mi amigo, amigo, ¿su nombre? Moisés Moisés, ¿qué es usted aquí, profesor? ¿Qué es usted aquí, este vendedor nomás? Yo soy el que le da clase de marketing y venta aquí al muchacho Ah, le da clase de marketing y venta, me han contado por ahí que usted está estafando a los estudiantes con estos juguitos Más bien, he venido aquí para que cambien la cultura, dejen la cola a un lado y lleven un producto ¡Qué belleza! ¡Un fuerte aplauso para mi amigo! ¿A mí me puede decir cuál es el valor de cada juguito? Cada valor, el valor de estos jugos son 50 centavos ¿Y por allá me dieron que lo vendía un dólar ayer? Hoy día es viernes negro y hay una promoción ¡Ah, con viernes negro y todo! Lleve dos por un dólar, entonces tienen que aprovechar la promoción de viernes negro Muy bien, amigo, por ahí también me pasaron el chisme, yo no sé, no hay confirmación, que esos jugos están inspirados Están inspirados, jamás, si estuvieran inspirados ya no existieran ellos aquí ¿Me permitirán dejar probar un hito? Cualquiera, me dijeron que está inspirado, no sé cuál Cualquiera, cualquiera, a ver, para ver si está inspirado ¿Qué dice? ¿Está inspirado o no? Ah, está inspirado, a ver, me daría a probar uno Para comprobar si está inspirado o no, pues Vamos a ver a este ¿De qué es este juguito? Tranquilo, se lo va a pagar Pero si está inspirado o no ¿De qué es? Naranja con hoja ¿Naranja con hoja? ¿Y qué es esa brujería? ¿Qué es esa brujería? ¿Qué es esa brujería? Con hoja de naranja, no hoja de coca No, 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 no Vamos, vamos a ver Ya, con film ahí ¿Esto es naranja? Claro que sí 90% de naranja, 10 de agua ¿Para mí que es al revés? No, no vas a amar No, está bueno, está bueno Bueno, amigos ¿Le pueden enviar un saludito aquí Para las cámaras del trick De Encuentro Calzal Willy Willy? Un saludo ya para todo ese personal Que anda con Willy Willy Que sean así Y a todos los muchachos Me los entrevista también Ya, muy bien, muchas gracias